Son los gritos desesperados de vecinos de San Juan de Miraflores ante la batalla acampal de dos grupos de pandilleros. Los jóvenes desadaptados corren detrás de sus rivales, tienen piedras y palos en las manos para atacar sin piedad a sus víctimas. Eran dos equipos, uno de la alianza y la otra de la U, empezaron a pelear, a tirarse piedrones, otros venían con machete, con cuchillo. Había gente, había niños, había personas de edad, caminando, pero viendo el pleito pues como que se alejaron, porque quizás de repente le pueda caer una piedra o algo. Aquí por ejemplo, tumban a uno del grupo contrario y lo someten a golpes. Dos sujetos actúan de manera aún más salvaje. Uno le tira un ladrillo en la cabeza, mientras que el otro le lanza una piedra en la cara. Luego escapan corriendo. Este enfrentamiento entre pandilleros ocurrió aquí en el pasaje San Juan, a una cuadra de la comisaría de este distrito. Según los vecinos, esta no es la primera vez que ocurre. Ya son cerca de cinco años que vienen padeciendo de este problema. Ya este ya viene, ya hace como cinco años también estuvo así. Llamamos al patrilleros, pero nunca viene. Tenemos a la comisaría a media cuadra, entonces cuando hemos llamado, en su momento no han llegado inmediatamente. Llegan cuando ya esto, no hubiese pasado nada. Solo encuentran rasgos de piedras, los vecinos nerviosos, los chicos alterados. Yo tengo a mi mamá de más de 70 años que vive en un primer piso sola, entonces yo no puedo estar tranquila. Estos asustados vecinos tienen que lidiar además con los daños que estos pandilleros ocasionan en sus viviendas. Producto de estos ataques, ¿algunas casas sí habrán sufrido daño? Sí, casas, autos que están estacionados en la puerta. Aquí puedes comprar ni siquiera un carro, no puedes poner ni una bicicleta, no puedes nada. Incluso a mí me han robado la bicicleta de la puerta en casa de mi hija. Piden la presencia de la Municipalidad de San Juan de Miraflores, ya que hasta ahora no se han hecho presentes para solucionar este problema social.